Bueno, yo es que lo que quería comentar va en la línea que tú estás diciendo que es el desprestigio de la buena fotografía a través del mal uso de los software, porque no es lo mismo un retoque de una buena fotografía que de base hay un concepto y hay una técnica de una mala foto intentar retocarla y enseñarla, ¿vale? Yo soy partidaria de aprender a hacer fotografía, de tener claro qué es lo que quieres hacer y luego ajustar, porque lo que está claro es que en diseño gráfico y en publicidad se trabaja con el surrealismo de la imagen. ¿Para qué? Para mostrar o llegar a plasmar un mensaje. Pero yo lo que expongo aquí es qué pasa con ese desprestigio de que cualquiera puede hacer una buena foto con un Photoshop. Si no tienes una idea clara de lo que quieres hacer, rara vez saldrá una buena foto. Puede sonar la campanilla y tener una buena foto, pero eso es una cosa de suerte, más que de preparación y de saber lo que quieres hacer. Por desgracia, eso es lo que está ocurriendo ahora, que las cámaras han proliferado de tal manera, los medios son tan rápidos y tan agradecidos, por decirlo así, que cualquiera puede hacer una fotografía. De ahí a que sea una buena fotografía o una obra de arte, hay mucha distancia, mucha, mucha. Uno de los problemas que tenemos hoy en día también con las cámaras actuales es que muchos conceptos básicos de la fotografía no aparecen en las cámaras. Lo que estaba diciendo antes el amigo Benito sobre la medición de luz, del fotómetro y todo esto, de las cámaras modernas, antiguamente todo eso lo suprimíamos con un fotómetro de mano y con la luz incidente. Y se había terminado el problema. Era la luz que llegaba independientemente del color que tuviera el sujeto a fotografiar. Por lo tanto, siempre estaban bien expuestas. O sea, se ha cambiado mucho el parámetro en eso. Lo que respecta a los desenfoques que hemos visto en las fotografías, estas clásicas antiguas, que no me acuerdo del nombre, Adjet creo que se llama, ¿no? Sí. O Adjet. ¿Qué ocurría? Tenían un desenfoque. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen un objetivo en el cual les indique la profundidad de campo que abarca ese objetivo? Prácticamente ha desaparecido. Y con eso se jugaba mucho antiguamente con los desenfoques y con las luces. Por lo tanto, se trabajaba de diferente manera. Se ha mejorado. Yo creo que hemos perdido en el cambio. Se han perdido muchos valores básicos que ahora la gente que empieza no los conoce. Y por lo tanto, va a tener problemas para resolver otras cosas que después le pueden salir a la vista. Ahí es a donde iba yo. Seguramente no me ha expresado bien anteriormente. Yo soy de la vieja escuela y no soy de retoque. Pero lo que quería dar a entender es que respeto y me parece bueno que hayan otras formas de expresión. Pero ahora lo que está diciendo Francisco es un poco lo que yo quería decir. Es decir, la fotografía, por lo menos para mí, y esa era mi pregunta, ha dejado de ser fotografía como tal. Es decir, es mucho más. Ha dejado, aunque no queramos, aunque seamos partidarios de hacer la fotografía como la hacíamos con los carretes de película, ha variado tanto, nos ha superado el tiempo, la tecnología tanto, que a lo mejor estamos haciendo mal los planteamientos. Es como cuando vino internet, cuando vino el mando a distancia. Joder, yo no quiero una tele con mando a distancia. ¿Cómo que no? Dale ahora a alguien una tele sin mando a distancia. A eso es a lo que voy. O sea, que realmente yo creo que la fotografía con todo esto, este debate en realidad es que no sé si tiene lugar porque creo que es algo más. O sea, ya no es la fotografía, es más allá de la fotografía. A mí lo que sí que me preocupa de la dimensión que está cogiendo la fotografía y lo que tú estás comentando es la falta de credibilidad ya que tiene la fotografía. Todo esto que estás comentando tú está muy bien, te está dando muchos medios, pero también está jugando una contrapartida que es que cuando te enseñan una foto, la foto antes era la realidad. La foto cuando empezó era la realidad. Tú veías una cosa en una fotografía y no dudabas. Ahora ves una cosa en una fotografía y lo primero que haces es dudar. Tú enseñas cualquier foto y te preguntan. Eso está retocado, ¿no? Luego está la otra pregunta que siempre comenta Benito, que es que tienes una buena cámara. Eso podemos hablar otro día. El tema es que la fotografía hoy en día tiene una falta de credibilidad increíble y está pasando lo que comentábamos en muchos concursos, pero no solo en muchos concursos, a todos nos pasan en el día a día. Tú llegas a una foto y lo primero que te hacen es preguntarte si es retocada. Claro, hacer cosas o enseñar fotos de cosas que no han ocurrido yo creo que es bastante grave. No sé. Y luego también está el que lo puede hacer con buen gusto y con mal gusto, porque hay gente que por retocar te pone un buitre en una foto de la playa de San Juan. O sea, que estas cosas también pasan. O te pone la luna y tú conoces el paisaje y dices que la luna no puede salir por ahí nunca en la vida. Entonces, pero bueno, creo que es un problema muy grande que tiene todo el tema de edición de fotografías, es la falta de credibilidad que tienen las fotos y los fotógrafos. Habéis comentado antes el tema de la falta de credibilidad en la fotografía y en el cine que estamos contemplándolo como una de las bellas artes. No existe. Es que en el momento que trabajas con técnica, por eso ocurre esto, a un pintor tú dale un pincel y de ahí no le saques. ¿Por qué? Porque tiene que pintar con un pincel. Nosotros estamos trabajando con una serie de medios hoy en día técnicos que están modificando todo, están cambiando todo. Lo importante para mí es la obra final y lo más importante todavía es la sinceridad del artista. Que el artista sea sincero. Yo quería añadir, ¿por qué en los grandes concursos como el World Press Photo, el GDT Alemán, la Feria de Arlés, que cogen a jóvenes promesas de la fotografía, ¿por qué les piden el Raúl? Simplemente hago esa pregunta. No lo sé, yo tampoco lo sé. A ti te piden antes el negativo. Algunos concursos te pedían el negativo cuando te premiaban la obra. No, no, tú tienes que traerme una copia tal tamaño y negativo. Entregabas el negativo. Estabas vendiendo el negativo. Lo que entraba al concurso era el negativo y la copia. No la copia solo. Entonces, en estos concursos que acabas de mencionar, piden el original. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué hay mucho fraude? Puede ser, puede ser. No lo sé. Eso habría que preguntárselo a los organizadores, ¿no? Porque lo piden. Un momentito que tronar. Sí, Beto, porque hay mucho mentiroso. Yo, además, te voy a decir, yo me acuerdo un año, hace unos años, me fui a Villajoyosa, a la vila, hice una foto de mi hija en la estación de... Además fui en tren, en el trenet, me fui hasta la vila, hicimos un paseo, hicimos unas fotos, le hice una foto, pues, colgando en el andén con las vías del tren, que le daba a profundidad. Luego ya de casa digo, me falta algo. Y entonces digo, ¿y si le pongo un cielo estrellado? Le pongo el cielo estrellado. ¿Y si le pongo, además, un puente al fondo? Y cogí el puente de San Francisco y le puse el puente de San Francisco. Y entonces digo, pero me falta algo más. Y creo que en Roma hay un edificio con unos caballos enormes, arriba de una escultura fantástica. Digo, este lo voy a poner por el cielo volando. Y se lo puse. Y cuando acabé, se abrió el cielo, cayó un rayo y casi me destroza. Porque se me abrieron las carnes. Y dije, uy, ya no hago más porque esto me va a costar la vida. Pero más aparte hay fotografías que son aberraciones. Y le voy a decir, aberraciones. Que no merecen llamarse fotografías. Y además, esta es mi opinión, ojo. Y no quiero hacer proselitismo ni gente que se una a mi club de fans. Pues yo soy el presidente y único socio de mi club de fans. ¿Qué le vamos a hacer? Pero además, voy a hacer una serie de preguntas o contestar algunas de las que se han hecho. ¿Cualquiera puede hacer una foto? Puede hacer una foto cualquiera, ¿no? Pero una buena foto no la hace cualquiera. Cualquiera a lo mejor luego se sienta en el ordenador y de una foto tamaño 4, o el negativo, o el hace un recorte de las manos y se lleva un primer premio en un concurso. Un recorte que es el 10% y el ejemplo está colgado en Internet. Y es un 10% de la foto. Eso es una fotografía, para mí no. Y además, nos preocupamos mucho de distintos conceptos. Todos sabemos que es JPG, TIFF, RAW, Clonar, Histograma, Plugins, Metadatos, Compact Flash, RGB, y así hasta el infinito. Pero nos preocupamos por, y esto es una reflexión interior que yo me hago y que he hecho, sobre la sintaxis visual, cómo vemos, cómo se componen los elementos en la imagen, cómo se distribuyen, cómo darle profundidad, contraste, cuáles son las cualidades de la luz, el color, cómo componían los maestros. Estamos trasladando a una imagen bidimensional la tridimensionalidad. Y además con el objetivo, como decías tú muy bien y lo comparto, habéis dicho por aquí, un mensaje, transmitir algo, porque todos somos además. Nos gusta ver nuestras fotos, pero nos gusta que las demás las valoren. Y nos digan qué bonita es. Pues hay que empezar, desde mi punto de vista, por manejar esos conceptos y conocer el concepto de imagen, el arte, el lenguaje del arte, transmitir a través de un código que todos conocemos, o un lenguaje, un mensaje, que es la fotografía, que tiene un transmisor, que soy yo, y que hay un receptor que la va a recibir y la va a interpretar. ¿Cómo? Pues igual, de una forma absolutamente distinta. Pero preocupémonos menos de la informática y de la técnica y preocupémonos más de cómo manejar la imagen, esos elementos, con naturalidad y aprendiendo, pues, de los maestros, en definitiva. A mí me preocupa un poquito el a dónde vamos. Un poquito. Mira, yo creo que foros como este, o un curso como este, lo que fomentan es la formación, pero la línea por donde vamos nos lleva a que tú estés en un grupo de trabajo y estés intentando explicar fotografía y exposición y composición y el chaval que se acerca a la fotografía por primera vez se vaya convencido a su casa de que para capturar ese cielo se tiene que comprar un filtro degradado. Pero se va a comprarlo y le dicen que eso ya no hay. ¿Que para qué? Si eso se hace en Photoshop. No hay. No hay. Hay problemas de material. ¿Dónde vamos? ¿Por qué tenemos que pasar de esto al otro? ¿Por qué va a tener que ser por obligación? Yo creo que deben de coexistir las dos cosas. Y si una persona quiere coger un filtro degradado para salvar su cielo, el mercado debería de seguir ofreciéndoselo. Y sin embargo vamos por una línea de destrucción de este sistema. Es simplemente lo que creo. Hay problemas ya para conseguir material fotográfico clásico. Es que no debemos de olvidar. Y si es químico, pues sin comentarios. O sea, químicos para revelar y todo esto, hay muchos problemas. O somos ya muy viejos, muy viejos, y tenemos las fórmulas aquí, nos lo preparamos, o no hay forma de conseguir este tipo de revelador y esto y otro. O sea, que al final se está perdiendo. Se está perdiendo. Detrás de la fotografía hay una industria. Y eso no lo debemos olvidar porque es la que nos proporciona los materiales y la que dice lo que podemos y no podemos utilizar. O sea, Paquito y yo hemos conocido el papel Kodak Elite, que era un papel buenísimo, que se hacía unas fotos estupendas, y lo dejaron de fabricar porque no interesaba. O sea, porque había otros productos que se tenían que vender. Y no debemos olvidarlo. La fotografía es, detrás hay una industria, y lo que es rentable y lo que no, y nos venden lo que les interesa. Y hacen lo que les interesa que compremos. No hacen lo que nosotros queremos que nos vendan. Muchas veces, por desgracia, es así. O sea, nosotros no imponemos los productos, sino nos venden lo que la industria cree y quiere que en ese momento se tiene que vender. Y nos van administrando los conocimientos y los productos que tienen. Los van rentabilizando. Hasta que una cámara no han vendido el número suficiente de unidades, no están preparando la otra o no la van a sacar, aunque la tengan en el cajón, igual haga meses o mucho tiempo que lo tengan ahí. O sea, que por desgracia estamos vendidos. O sea, a un pintor no le cambian los pinceles ni le cambian los lienzos. A nosotros nos van cambiando las herramientas y lo que podemos y no podemos utilizar. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta porque es la regla del juego y del mercado. Eso es así para nuestro mal, porque nosotros utilizaríamos otras cosas y estaríamos en otros medios, seguramente, y nos fuerzan a utilizar otros productos. Para mí otra cosa que hemos comentado es la formación. O sea, la formación en cuanto a estética. No nos enseñan a mirar fotografía. En las escuelas nos enseñan a escribir, nos enseñan a comunicarnos por escrito, pero no nos enseñan a leer imágenes. No nos enseñan la sintaxis de las imágenes. Cómo se lee una imagen. Y nos bombardean cada día con miles de imágenes. Cada vez la televisión, somos medios visuales. Cada vez la televisión, internet, el cine, siempre estamos bombardeados por imágenes y no nos han enseñado a leer esas imágenes, a utilizarlas. Y eso es algo que es una carencia que la gente no vemos. O sea, no le damos importancia y tiene muchísima. La gente se cree que haciendo una foto después en Photoshop lo va a arreglar cuando no tiene arreglo, cuando no le ha puesto ahí dentro lo que le debe poner a esa imagen para que tenga el contenido que él creía. O sea, un degradado en el cielo no es nada si no tiene un mensaje, si no tiene una fuerza que le debemos dar con conceptos, no con elementos. Y creo que por ahí falla mucho la educación visual que tenemos. No nos educan visualmente. Sin embargo, nos bombardean visualmente con muchísimas imágenes.